¡Familia, vamos a jugar el Sabelotón! Tenemos a dos grandes leyendas del Hexatlón. Primero tenemos a la superleyenda, Mati Álvarez. Que la pueden ver afortunadamente todos los fines de semana. En Venga la Alegría. En Venga la Alegría, completamente en vivo. ¿Cómo les está yendo, Mati? Muy bien, contentísima con la familia que tengo. También muy contenta de visitarlos a ustedes entre semana. Me gusta, somos como los vecinos. Vengan, si necesitan azúcar o algo, tocan aquí entre semana. Y son bienvenidos porque es su casa. Así es, somos la misma familia, ¿no? Somos la misma familia. Bienvenida, Mati, pero te vas a enfrentar en el equipo azul con Jair. ¡Jair! Hermano, recién salido de Hexatlón. ¿Cómo estamos? ¿Todo bien? Estoy bien preparado para esto que se viene. Esto es de conocimiento, no es de fuerza. Sí es un poco de velocidad, pero es más de conocimientos, ¿ok? Ok, acá tienen el tablero A, B o C. Si ustedes saben cuál es la respuesta, van a oprimir rápidamente. Atenea, hermosa, ¿cómo estás, Atenea? Es un gusto saludarte, Roger Precioso. Quiero dar la bienvenida a los participantes y desearles la mejor de las suertes en este duelo de conocimiento. Bienvenidos. Ahí está. Vamos a ver quién va a ganar en el Sabelo Todo. Voy a dar primero las respuestas y ustedes van a dar con la pregunta y van a tener relación respuesta y pregunta. Por ejemplo, pueden responder 150, 200 o 215. ¿Cuál es la pregunta, Atenea? ¿Cuántos años tiene México de ser un país independiente? Respondan. Mati Álvarez, ¿cuántos años? Tú pones 200 años. ¿Sí? Sí. 200 años de ser independiente. Vamos a ver si es la respuesta correcta, Atenea. Correcto. Este 2021, México celebró 200 años como país independiente. Ahí está. Poderosa en velocidad, poderosa en fuerza y además inteligente. Yair, ya sabes de qué se trata esto, ¿eh? Vamos con la que sigue. Pueden responder Wakanda, opción A. Pueden responder Sudáfrica o Nigeria, opción C. ¿Cuál es la pregunta, Atenea? ¿De dónde era originario el superhéroe Pantera Negra? ¡Bloquean los dos! ¡Esperen a terminar la pregunta! Y si la teníamos correcta, ¿eh? Y la tenían, claro, Wakanda. Wakanda. Era tan fácil. Sí, hay que esperarnos. Hay que esperarse. Vamos con la que sigue, no pasa nada. Pueden responder Cristiano Ronaldo, opción A. Pueden responder Paul Pogba, opción B. O Lionel Messi, opción C. ¿Cuál es la pregunta, Atenea? ¿Cuál de estos futbolistas ha sido campeón del mundo? Respondan. Ya, porque yo no. Fuerte, fuerte. ¿Por qué no pico? Ahí está, Yair. Muy bien. ¿Por qué no pico? Tienes que oprimir así fuerte. Yair, tú dices que Lionel Messi. Vamos a hacerse la respuesta correcta. Incorrecto. Paul Pogba se convirtió en campeón del mundo en el Mundial de Rusia 2018. Ay, ay, ay. Aquí todos estamos aprendiendo algo. Incorrecto, no hay punto. ¿Esa te la sabías tú? Ya me la sabía. Es plan con maña. Chequen bien la pregunta, que aquí a veces ponemos preguntas mañosas. La siguiente, mi querida Mati, Yair. ¿Pueden responder Alemania, España o Austria? ¿Cuál es la pregunta, Atenea? ¿Dónde se encuentra actualmente el penacho de Moctezuma? Ya está. Fíjale fuerte, fíjale que fuerte. Rápido, rápido. Se va a acabar el tiempo. Mati, ¿dónde se encuentra? Uy, 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 uy. ¿Tú dices que Alemania? Sí, no sé. Debería estar en México, ¿no? Sí, obvio. Penacho Moctezuma debería estar en México, pero bueno. Mejor anda por ahí. Vamos a ver si está en Alemania, Atenea. ¡Incorrecto! El penacho de Moctezuma se encuentra en el Museo de Etnología en Viena, Austria. Es que no hemos ido a Austria todavía. No conozco a Austria, ¿eh? Ahí está el penacho de Moctezuma. Pero si hubiera, como más lógico, México, ¿no? Bueno, pero ya hay negociaciones de dónde se van las cosas, pero bueno, seguimos. Yair, cero puntos hasta ahora, ¿eh? Ahorita me repongo. Mira, te puedes reponer con la que sigue. Puedes responder la llorona. ¿La quemona? La quemona o el callejón del diablo. Esta pregunta vale 300 puntos. ¿Cuál es la pregunta, Atenea? ¿Cuál de estas no es una leyenda de la cultura mexicana? Ahí está Mati. ¡Te la ganó! ¡Te la ganó! Sí, ¿no? Aún no terminó el tiempo, ¿no? Es justo cuando termine Atenea, ahí es cuando tienen que responder. La quemona. Sí está bien. No es de la cultura mexicana. Vamos a ver si es la respuesta correcta. Correcta. La quemona es una leyenda de origen argentino. Me quedé con la duda de qué era la quemona. Sí, ¿eh? ¿Qué era la quemona? Nadie sabe. No. Hay que preguntarle a Patricio Borghetti. Vamos con la que sigue. Pueden responder Dr. Dre, Kanye West o Jay-Z. Pregunta que vale 400 puntos. ¿Cuál es la pregunta? ¿Cuál de estos famosos raperos está casado con Beyoncé? ¡Oh, Jair! Vamos a ver, Jair. Tú dices que Kanye West, ¿verdad? Sí. Y la respuesta es Atenea. Incorrecto. Beyoncé y Jay-Z poseen una de las relaciones más sólidas del espectáculo. ¡Ay, ay, ay! ¡Jair! La dejaste ir. La dejaste ir. Vamos con una más. Vamos con una más. Pueden responder participantes Colombia, México o Argentina. 400 puntos vale la pregunta. ¿Cuál es la pregunta, Tenea? ¿Dónde se encuentra la playa de los muertos? Muy bien, Jair. 400 puntos pueden ser tuyos. Tú dices que Colombia. Yo digo que Colombia. Lo escuchaste, lo sabes, lo leíste. Lo siento. Ah, lo sientes. Lo siento. Vamos a ver cómo lo siente Jair con Colombia. Atenea. Incorrecto. Mal sentido. La playa de los muertos está ubicada en Jalisco, México. ¡No, mexicana! No hay punto, Jair. Vamos con la que sigue participante. Ya está preocupado. Ya no. Si lo sientes, no es. Por la boca. Vamos a ver. Puede ser por la sangre, opción A. Por la piel, opción B. O por la boca, opción C. Pregunta de 500 puntos. Vamos a ver cuál es la pregunta, Atenea. ¿Por dónde se transportan los nutrientes? Respondan. Fácil. Por la... Jair. ¿Por dónde se transporta? Y son 500 puntos, ¿eh? Ah, bueno. ¿Por dónde se transporta? ¿Por la piel? Yo creo. Yo creo que sí, ¿eh? Vamos a ver si es la respuesta correcta, Atenea. Incorrecto. Los nutrientes son transportados a través de la sangre. ¡La sangre! ¡La sangre! No, un momento. Esta es la última pregunta. Esta es la última pregunta. ¿Le voy a dar chance de contestar? 500 puntos, ¿eh? O sea, si la contesta correctamente, ya te ganó. ¿Ah, sí? Mira, 500 puntos, vale. ¿Yo cuánto voy? No, 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 no me des chance, tú dale. Vamos a ver. Miren, pueden responder opción A, algo que anuncia o predice desgracias. Opción B, un desastre causado por la lluvia. O alguien que miente demasiado, opción C. ¿Cuál es la pregunta, Atenea? ¿Qué significa la palabra agorero? Respondan. No sé. Mati. Ya, pero para contestar. Y tú dices que es la B, un desastre causado por la lluvia. Vamos a ver si es la respuesta correcta, Atenea. Incorrecto. Agorero significa algo que anuncia o predice males y desgracias. Bueno, pero la ganadora en este duelo de conocimiento, es la imbatible Mati. Y sabías que somos equipo contrario, son rojo y azul. Oye, ¿hay algo que pierdas? Este. ¿Hay algo que pierdas? Todo gana. Yo creo que tengo que echarme uno contra ti. Va, vamos, un día, un día vamos a hacer esto. Oigan, y no se pueden perder el fin de semana, venga la alegría completamente en vivo. ¿Ya sabes algo que van a tener el fin de semana? ¿Te han contado algo? Pues sorpresas, pero los esperamos desde las 8.55 hasta las 2 de la tarde para entretenerlos, se la van a pasar súper bien, estamos súper divertidos, juegos increíbles. Aparte se la pasan en la calle también, haciendo muchas cosas fuera del estudio. En las jefas van a conocer a alguien increíble, la primera mujer que trabajó aquí en Tera Azteca, de camarógrafa, ¿eh? Así que no se lo pueden perder en las jefas. En Venga la Alegría, el sábado, 8.55 de la mañana. Ahí está. Gracias, hermano, por estar aquí en este ruendo de conocimiento. Y ya lo saben, arrancó el juguetón y nos vamos a ir directamente hasta la Villa Juguetón. Ahí está Sergio y tenemos una gran sorpresa. Arranca el juguetón. Vamos contigo. Arranca el juguetón. Gracias por ver el video.